La luna es uno de los regalos más maravillosos que nos otorga la naturaleza. No solo es un espectáculo visual, sino que incluso puede ayudarnos a definir algunos aspectos de la vida. En esta ocasión, te tenemos un test que te ayudará a descubrir algunos rasgos de tu personalidad. Esto puede ayudar a definir tu carácter y tu forma de ser. La luna representa la naturaleza emocional del hombre, lo que refleja el niño interior que todos llevamos dentro y que con el tiempo se transforma a lo que somos en la actualidad. Ve la siguiente imagen y elige tu luna favorita para descubrir tu personalidad y el mensaje que trae cada una. Número 1. Fuerte, vital y enérgico. Eres una persona algo insegura que siempre busca tener confianza y fuerza de carácter en sí mismo. Buscas mantener tu bienestar y el de los tuyos. Consideras la amistad como un gran acuerdo de protección. Esto te convierte en alguien leal y con miedo a ser traicionado. Tu gran desafío es confiar más en las personas. Número 2. Coherente y equilibrado. Tienes una gran personalidad, coherente, generosa, equilibrada y atenta, que siempre está buscando formas diferentes de convertirse en una mejor persona. Sabes lo que quieres y cómo deben ser el mundo y los demás. Tiendes a hacer lo posible para cambiarlos positivamente. Debes aprender a ser tolerante y paciente con las demás personas, pero ante todo contigo mismo. Recuerda que la vida y el destino siempre tienen algo planeado para nosotros. Y aunque a veces no es como quisieras, debes creer que es algo mucho mejor. Número 3. Eficiente y colaborador. Eres una persona con mucha energía y optimismo. Sientes que necesitas trabajar constantemente para crear un bienestar material, ya que para ti, tener un buen trabajo y un hogar estable es sinónimo de seguridad. Debes aprender a ser tolerante contigo mismo, a tener cuidado en cómo te tratas cuando cometes un error. Tienes que medir tus palabras y acciones. Cuídate, respétate y acepta tus errores para que trabajes en ellos. 4. Sensible y compasivo. Tu inseguridad hace que siempre trates de quedar bien con las demás personas. Esto te ha convertido en alguien muy bondadoso que usualmente busca atender las necesidades de los demás. Desafortunadamente, sueles descuidar las tuyas. Lamentablemente, has construido una imagen a través de las demás personas. Esto podrá generar una dependencia ante los demás, por lo que debes de reconocer tu propio valor. Eres una persona con muchos talentos y sentimientos maravillosos, que debe explotarlos para construir una extraordinaria vida con ellos. Número 5. Valiente y apasionado. Eres alguien muy intenso y apasionado. Sabes disfrutar de las cosas buenas que da la vida y ante toda situación defiendes tus ideales. Tienes a ser muy exigente contigo mismo y con los otros. Tu mayor reto es conectarte con tus sentimientos. Ser honesto con lo que sientes hará que tus relaciones personales sean más felices y tranquilas. Número 6. Creativo y perceptivo. Eres una persona emocional, práctica y bondadosa a quien le gusta disfrutar de las mejores cosas de la vida. Tienes una gran cercanía con el mundo material y por lo tanto eres una persona a la que le gusta construir un ambiente estético y emotivo. Eres alguien que no sabe medirse, ya sea algo como comer excesivamente, dormir hasta tarde viendo películas o escuchando música. Todo este tipo de situaciones te roban energía. Es importante aprender a moderarte y organizar los horarios de tus actividades diarias. Todo ello te ayudará a intensificar el brillo de tu vida y trabajo. ¿Qué te pareció el test? ¿Te identificaste con tu respuesta? Si es así, recuerda dar pulgares arriba a este video y suscribirte al canal. Descubre aquí otra de nuestras increíbles historias de vida.